Hola a todos, ¿qué tal? Nachos aquí. ¿Cómo estamos? ¿Estáis bien? Bueno, pues vuelvo con una de estas películas que me vi en la época en la que dije, mira, tengo sí o sí que saber de cine. ¿Por qué? Bueno, pues lo que digo, yo entré en el mundo audiovisual y dije, mira, Nacho, si te quieres dedicar a esto, tienes que aprender a marchas forzadas. Y así es como me puse a ver un montonazo de películas. Y es que hay algunas que eran muy importantes. Como ya sabéis, a mí me gusta mucho la lucha libre. Y entonces hay un luchador que se llama Sting. Sting, ¿no? Como el cantante, ¿no? Pues este es un luchador. Y uno tiene dos personajes. El primer personaje es un luchador, bueno, que era rubio, pelo corto y la cara pintada así, con goles vivos, ¿no? Y este es el que se llama el Sting Surfero. Pero el más famoso es uno que te aparece completamente vestido de negro, con el logo de un escorpión y la cara pintada únicamente de blanco y negro. Y la verdad es que la primera vez que le vi, a mí, sinceramente, pensé que era un mimo. O sea, yo lo siento, pero cuando le vi pasar por ahí andando dije, este va de mimo, va de, ¿cómo se dice? De un jester, ¿no? Un bufón, este va de algo así. No, no, no. Y madre mía, lo que era. Aprendiendo lucha, aprendí que a este personaje le llaman el Sting Cuervo. Y preguntó, ¿por qué? Porque en el año 94 había, pues, una película que se llamó El Cuervo. Y es que era una película que para mí era muy buena. ¿Por qué? Porque es una película del año 94. Es una película que no es de más antigua. Es relativamente comercial. Está hecha, pues no es una cosa súper complicada. Y es que es de culto. Entonces tú dices, esta es una película perfecta para iniciarme en el mundo del cine. Y fijaos qué curioso, bueno, pues, hay un podcast que yo también me escucho bastante, que se llama, eh, ¿cómo se llama? Joder, pues se me ha olvidado, pero ¿cómo puede ser? Nakatomi Radio. O sea, hablan del cine y me encanta. O sea, son unos chicos, la hacen fenomenal y me gusta muchísimo. Y hablan muchísimo, hablan con este rollo del Team 80, Team 90, pues qué películas son mejor. Y hablan con una pasión del cine que, bueno, es casi envidiable. A mí me da un poco de envidia a veces. Y otras no tanto. Hay otras que digo, joder, esto no lo veo para tanto, que se va a ver con tanta intensidad. Pero bueno, a veces me parecen un poco intensos a veces. Pero bueno, la cosa es que me encanta escuchar su podcast. Hablan muy bien de cine porque cualquier película te la desgranan de una manera increíble. Y dije, joder, pero si estás del año 94. Es que es seguro que van a tener una crítica del cuervo. Y sorprendentemente, no la tienen. Yo dije, pero ¿cómo es posible una película tan de los novitas que no la tengan? Pues casualmente me encontré esto en el primer episodio que vi de ellos cuando quise buscarles. Va a ser menos. Bill Clinton es elegido presidente de los Estados Unidos. En España algo cambiaría para siempre con el inicio del caso al caso. Y en Estados Unidos moría Brandon Lee durante el rodaje del cuervo por causa de un disparo accidental en el propio set de rodaje. Aerosmith saca... Es que qué casualidad. Y sí, desgraciadamente, esta también es la película en la cual falleció el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. Bueno, pues estaban practicando. Estas dispararon una bala que, bueno, pues decían que era de fogueo. Pero parece que entre las balas de fogueo se coló una de verdad y falleció en el momento. Entonces es una película que, bueno, pues... Por eso había tanta resistencia al hacer una película, un remake. Pero claro, a ver, es que se han hecho secuelas. ¿Qué se le va a hacer? Y la cosa es que el cuervo es un personaje de cómics que, bueno, pues es que tú, por donde lo ves, destila años 80. Es que tú le ves ahí y dices que tenía la gente con los 80 y las películas apocalípticas. Y en cierta manera la estaba yendo tan bien para compararla con la película actual del cuervo. Y yo lo que dije, lo primero que doy esta película es que va a mil por hora. Es una película cortita, dura creo que una hora y media, no mucho más. A ver... Sí, 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 lo estoy viendo 97 minutos, o sea, no me detengo ahí la ficha. Dura hora y media, hora 40, siendo generosos. Y la cosa es que va a toda leche. Nada más, empezar la película, el cuervo ya está muerto. El chico ya está muerto y entonces pues pasamos a unos años antes. No, perdón, después. Pues pasamos a unos años después donde, bueno, pues la chica, que bueno, pues básicamente esta pareja la cuidaban, pues tiene que crecer cuidada por el policía que intentó investigar el caso y no pudo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues un año después un cuervo se posa sobre la tumba de este señor, un rockero, y después sale a la vida para poder vengar su muerte y la de su amada. Y la verdad es que esto es lo que me fascina. Porque simplemente en 15 minutos ya le tenemos aquí. O sea, en la otra película recuerdo que era larguísima y es que eran 40 minutos y todavía estábamos con la relación entre el protagonista, el cuervo y su novia. Aquí no, aquí inmediatamente empezamos con el tío ya muerto, con la pareja muerta. Y aparece el chico a los 15 minutos ya buscando venganza, ya yendo por ahí acabando con la chica, con los matones, que eran los que, bueno, pues desgraciadamente y todo eso. Y a lo largo de la película vamos teniendo pequeños flashes de él con su novia, la relación. Vamos descubriendo poco a poco la relación y todo lo que hicieron. Me gusta porque al principio ya nos da una imagen muy clara de quiénes son los objetivos. Los cuatro, tenemos a Tintín, tenemos al otro y los otros dos locos, ¿no? Y poco a poco cómo les va dando caza. Y bueno, pues la verdad es que es una escena muy guay. Bueno, aparte de que es que me encanta, ahí coge una guitarra de rock y es como decir, pero hay algo más guay que tenemos un tío, un espíritu de venganza que sin motivo acaba de resucitar. No tiene que explicar nada de si hay un más allá, no, no. Directamente un cuervo se posa en la tumba, te aparece este señor tan guay, tan guay. Se pinta la cara de blanco con rayas negras, se pone ropa negra y coge una guitarra, es que es guay. Y luego vemos, por supuesto, una cantidad de violencia que ya no se ve, que es de pegar puñetazos y todo eso. Y bueno, descubrimos que el chico también parece ser inmortal. Pero es que es así, o sea, va por la calle, que es una calle súper desmejorada, pegando puñetazos a todos estos y buscando información. La escena del tío este en la casa de empeños que, bueno, va cogiendo ahí los, ¿cómo se decía? Los anillos de oro y le pega ahí un escopetazo con los anillos. Es que era flipante, o sea, es que es una película guay. Y tiene ese puntito violento de esta época que, es que vamos, a mí eso me encantó. Y también quiero decir una cosa, y es el punto de la magia. Y creo que la magia se ha perdido. ¿Por qué lo digo? Porque desde hace mucho tiempo, antes, bueno, antes la magia era como algo mágico, ¿no? Algo que tampoco tengo mucha explicación. Pero a mi edad, no sé si es que llegó Marvel u otros, que la magia es casi como un súper poder más, ¿no? Es como lazo rayos y poco más. O sea, y entonces me gusta ver esta magia, pero tampoco tenemos que ser una gran magia. O sea, tenemos a el gran malo, que no es ni siquiera alguien relacionado con la muerte. Es simplemente, pues, alguien que, bueno, sí, es el jefe final y todo eso. Y tenemos a su hermana, que tiene una relación textuosa. Y lo único que vemos de magia es algo tan de los 80, 90, que, vamos, a esto le pones un hombre con una calavera de fondo, Milo Maiden pega, y es un cáliz con humo que le tiras ojos y únicamente dicen, ah, es que sabemos que el cuervo es como el ancla de la vida este y tenemos que sacar el cuervo. Y no necesitamos más, no hay mucho más. Y, bueno, pues, la verdad es que hay un par de escenas, pues, bonitas, ¿no? Pues cuando, bueno, ya os digo que el cuervo va descubriendo su relación con la novia. Y lo vamos descubriendo nosotros. Pero es que al mismo tiempo tenemos algo en el presente, porque no tenemos que estar todo el rato con la novia. Va haciendo una relación muy curiosa con este policía, que es un policía que siempre se mete en todos los fregados, y por eso la acaban, pues, degradando. Y resulta, bueno, que es una mezcla como la del comisario Gordon con Batman, porque le va dando pistas. Y oye, pero el cuervo en realidad es como una especie entre Batman y el Joker. Es como la fusión de los dos, pero no es el Batman que ríe ni nada. Es que ese es como que va haciendo mucho loco, pero al mismo tiempo también es una persona, y, bueno, se le va descubriendo también quién es. Que oye, que ese momentazo de coger la foto de él cuando era humano, pintarle la cara, o sea, es igualito que Batman descubriendo quién es el Joker en la serie animada. Y luego tenemos lo bonito, y es la relación con la niña. La niña, pues, que para estos dos, ¿no? Eran, pues, quienes la cuidaban. Y entonces, pues, ver su muerte, pues, fue algo traumático para ella. Y encontrarla. Y sobre todo, el cómo lo... O sea, porque nosotros como espectador tampoco lo vemos. Quizás ahora mismo tendría que habernos repetido. ¿Por qué? La cosa es que está lloviendo, y entonces ella dice, no, llueve. Y entonces él dice, no, cómo era la de nunca llueve para siempre. Y la chica se sorprende. Y la chica corre a casa, pone un vinilo, y escucha una canción de él diciendo, nunca llueve para siempre. Y es precioso porque, de la otra manera, creo yo, quienes lo habrían dado mucho más mascado, insistiendo, nunca llueve, nunca llueve. Y luego que se hubiera dicho antes. Entonces, el orden de los factores habría cambiado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como siempre, algunas anotaciones que se me pasaron. Bueno, la primera que decir que no he hablado nada del aspecto disuelto de la película, y es que me encanta, porque sobre todo resalta esos negros con esas pinceladas de blanco. Y es que, verdaderamente, es una estética súper comiquera. O sea, es que ver eso, porque claro, en el fondo, el comido del cuervo destacan esos colores, ¿no? El blanco y el negro. Y es que ver, sobre todo cuando va cabiendo por la ciudad, que la ciudad es puramente negra, y que simplemente la luz de la luna, o de algunas luces, va dando a las, pues eso, a las fachadas, a las azoteas, es que es increíble. O sea, es una estética que te recuerda muchísimo al cómic. Y una cosa que me ha llamado la atención es la escena donde, bueno, pues el cuervo entra en esta gran reunión del jefe de los malos con otras cabecillas. Y es que me ha recordado muchísimo a la del caballero oscuro. No sé si estará basada en eso. Bueno, más bien que el caballero oscuro se basó en esa película, pero cuando entra ahí, claro, sobre todo como ya he dicho, que me recuerda en cierta manera al Joker por cómo se va riendo y demás, es que en el fondo ha sido igual. Hasta que llegamos, pues, al final, donde, bueno, pues es el gran showdown, donde aquí se pegan tiros, pero descubren, sí, que hay que dar un tiro al cuervo, y aquí es donde entramos en el momento terror de decir, a ver, qué es lo que va a pasar. Y nada, la verdad es que, a ver, yo la película la recuerdo muchísimo. A mí es una película que me encantó, y sobre todo, es que cómo no puede volar este tío inmortal con el pelo así y todo eso. Fue una pena, así, una auténtica desgraza que falleciera, pero, mira, es que, o sea, fue una película que para mí ha sido genial. Las secuelas no me las he visto, no pienso vérmelas, yo ya di mi opinión sobre el remake que han hecho, y es que esta película a mí me parece genial. Creo que yo ya lo dije, que, bueno, yo quise hacer una camiseta, me dijeron que no, en realidad camiseta de Steam, me dijeron que no, y es como, bueno, eso. Pero, vamos, a mí es una película del cuerpo que me parece muy guay, me parece bien hecha, sobre todo eso, que va directamente a lo que va, o sea, no nos metemos en otros líos de no, no, el chico, la pareja, ya está muerta, a lo largo de la película vamos a descubrir la relación y, sobre todo, nos da una relación personal con la niña y, en cierta manera, también con el policía, ¿no? Y lo vamos viendo a lo largo. Pero es que va lo que va, no nos entretenemos con nada, va a una pura venganza contra un, dos, tres y cuatro, y ya está. Y cuando acaba, pues mira, pues el número cinco de regalo, que es el pelos este, y me gusta también eso, ver que esa magia que es como tan ambigua, tan ritual, ¿no?, de una raga y un cáliz con humo y no entamos mucho más, es algo como que, lo que digo ahora, es casi como superpoderes, es como, no, porque tengo el superpoder de la curación del obez, no se me hace raro. En fin, espero que esta crítica os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Y si me permitís, me toca hacer la cena. Voy a hacer sopa. ¡Chau!